Mi amor, te adoro con el alma Y mi pobre corazón ya perdió la razón No encuentrabas la calma ¿Cómo te puedo explicar? No puedo vivir sin verte Te marco a tu celular, no quieres contestar Vieras cómo se siente Un texto te mandé ayer Una frase bonita Mis ojos te quieren ver Mis labios tienen sed De tu dulce boquita Ya no me hagas esperar Yo nací para quererte Tú eres mi felicidad Me muero si no estás Te lo he dicho mil veces Quiero meterme en tu piel Y gozar de tus delicias Mis ojos te quieren ver Mis labios tienen sed De tu dulce boquita Me muero si no estás